Hola, el día de hoy vamos a comenzar con una falda de lentejuelas, vamos a ocupar medio metro de tela de lentejuelas, la esta la encuentran en cualquier tienda donde vendan telas, ya que ahorita anda muy de moda este tipo de telas, con medio metro les alcanza, nomas tomen muy en cuenta de que estiren nuestras lentejuelas, que no nos quede, que el turquín donde está la lentejuela estire, vamos a necesitar también medio metro de magali o tela para forro, esa también tiene que estirar, esta es para el forro de la falda para que no nos estén picando nuestras lentejuelas, vamos a ocupar nuestra cinta de medir, una greda y las agujas vamos a ocupar dos medidas de agujas, para la tela de lentejuelas vamos a usar agujas de numero 12 o 14 dependiendo de la tela de lentejuelas que hayan comprado ustedes y para la magali vamos a ocupar una aguja con un numero mas pequeño que viene siendo un 11 o un 9 dependiendo de su maquina, tienen que calarla primero a ver con que tipo de aguja les queda, entonces esta si tiene que ser con un numero mas pequeño y la lentejuela si con un numero mas grande, bueno pero vamos a comenzar entonces, comenzamos doblando nuestra tela por la mitad, vamos a agarrar las orillas y la doblamos por la mitad y otra vez por la mitad, nos va a quedar en cuatro partes, doblada nuestra tela empezamos con la magali ya que es un poco mas facil de cortar que la de lentejuelas, listo ya tenemos doblada nuestra tela en cuatro partes, vamos a comenzar trazando la niña de abajo, esto es para emparejar nuestra tela y sobre esto vamos a tomar el largo de la falda, las medias que necesitamos son el largo de la falda, aqui ponemos el largo de la falda mas unos tres centímetros que son para margenes de costura, ocupamos el contorno de la cadera y el contorno de la cintura, aqui ya tenemos nuestro largo de falda, si ustedes tomaron el largo de falda, de la cintura a largo de la falda, aqui comenzamos con nuestra cintura, seria la cuarta de cintura, vamos a marcar la cuarta de cintura, sin sumar tres centímetros ni nada porque esta debe quedar bien entallada, de aqui de esta medida nos bajamos de 18 a 20 centímetros, eso dependiendo de la estatura de la persona y de la talla y en la parte de aqui vamos a marcar la cuarta de cadera, si se fijan aqui no estoy dejando margen de costura para nada, asi lo vamos a dejar y en la parte de abajo vamos a marcar también la cuarta de cadera y marcamos una linea recta, vamos a meternos de dos a tres centímetros de donde marcamos nuestro largo de falda, esto es para que nos quede bien entallada en la parte del muslo, aqui esta ya, si no la quieren a la cintura, si la quieren a la cadera lo unico que van a hacer es bajarse dependiendo de que tan a la cadera la quieren, se pueden bajar unos cinco o seis centímetros y ya les queda una falda a la cadera, acá estamos en la cintura y ya dependiendo de lo que se bajen se le a la cadera, ahora si cortamos vamos a cortar ahora nuestra falda de lentejuelas ya la tengo doblado cuatro veces a la mitad y de nuevo a la mitad vamos a cortar nuestra falda de lentejuelas ya la tengo doblada cuatro veces a de magali como molde, la única diferencia es que a este le vamos a dar un poquito más de margen en los costados ya que nuestra tela vamos a darle un centímetro más, un poquito más amplia que lo que viene siendo la magali y la vamos a dejar dos centímetros más larga. Esto es porque la magali estira más que nuestra tela de encaje, de lente cuerdas, así que con un centímetro más que le dejemos está bien y dos centímetros de bastilla. Ahora sí, la parte de arriba la cortamos igual, cortamos. Listo, ya tenemos lista nuestra falda, vamos a poner el derecho del delantero con el derecho del trasero, vamos a alfilerar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez pasadas las costuras, vamos a hacer la bastilla. Esto no ocupamos ponerle over ni nada y simplemente hay que dejar que se desprendan todas las lente cuerdas por sí solas. Una vez hecho esto, vamos a pasarle nuestra bastilla doblando dos centímetros, que es lo que le dejamos de margen de bastilla. Esta nos debe de quedar mucho más corta que el derecho para que no se nos han desalido. Esto lo que vamos a hacer es doblar y doblar que nos quede doble. Bueno, ya tenemos listas nuestras dos faldas. Ahora lo que vamos a hacer es forrarla de la parte media de arriba de la cintura. Lo que vamos a hacer es forrar nuestra falda de lentejuelas. Va a estar por el derecho. Volteamos nuestra falda de magali y ponemos derechos con derecho. la vamos a abrazar nuestra falda de magali. Estas nos deben de quedar derecho con derecho viéndose y debemos estar viendo los dos revés de las dos faldas. Alfreamos todo el contorno y cosemos a un centímetro. ¡Gracias! ¡Gracias! Cosemos a un centímetro de distancia estirando la de magali. Recuerden que la cortamos un poco más pequeña la de magali, así que hay que estirarla. y estiramos las dos juntas, pero estiramos un poquito más siempre la de magali. ¡Gracias! listo, ya nos quedó cocido todo el contorno vamos a hacer unas pequeñas cortaditas todo alrededor sin llegar a la costura, es solamente una pequeña cortadita esto es para que voltee bien nuestra teña las cortaditas van hasta antes de la costura una vez hechas las cortaditas vamos a pasar toda nuestra tela para acá para el lado del forro y vamos a pasar una pieza de costura y vamos a pasar una pieza y vamos a pasar una pieza de costura